Música Estamos aquí en lo que es el PRONAF, en el Museo del INBA, estamos en lo que es el evento sabatino Un Día en el Museo. Este evento, como pueden ver, está enfocado a lo que es la niñez juarense, a los papás, a lo que es la creatividad, más que nada queremos promover y cambiar lo que es la imagen de nuestra ciudad con este tipo de eventos que apoyan lo que es la destreza manual, la imaginación. Aquí lo que queremos es más que nada invitar a los papás a incitar a sus hijos a promover cualidades positivas que para poder crear ciudadanos, que más que enfocarse a ocios o destrucción, que desgraciadamente están en nuestra ciudad, gente que todavía tiene esa manera de pensar, algo retrógrada y destructiva. Queremos empezar a eliminar todo eso, a crear unos ciudadanos nuevos, a empezar desde donde empieza uno a absorber todo lo positivo, todo lo negativo. El futuro está en nuestras manos y queremos precisamente eso, hacer que nuestros niños crezcan en una ciudad, en un entorno positivo, haciendo cosas positivas y constructivas. Gracias. Nos encontramos aquí en el Museo de Lima con unas actividades realizadas para hacer los niños, unos talleres. Estamos aquí con el padre de familia Alejandro, nos va a dar su punto de vista acerca de estos talleres. Pues acabamos de salir de uno, considero que son muy útiles aquí para los niños, están incentivando la creatividad, están incentivando que usen sus manos y aparte que son actividades que nos sacan de casa para aprovechar estos espacios y se nos hacen muy muy bonitos, se nos hacen muy muy buena oportunidad para vivir aquí en familia como se da la cuenta. ¿Usted como padre de familia, qué invitación le daría a otros padres de familia para que atrajeran a sus hijos a esos talleres? Pues que se dieran el tiempo, digo, si es posible, pues es un sábado que no se trabaja y pues es un buen pretexto para salir de la casa y no sé, dejar de ver televisión quizá. ¿Algún saludo que quiera mandar a algún familiar que usted tenga? Ah, pues a mis hermanos, a mis hermanas que también se vengan para acá, que nos acompañen, pues a mi papá, por ser ya casi del día del padre mañana. Felicidades a todos los padres. Muchísimas gracias Alejandro. Igualmente, gracias a ustedes. Buenos días, estamos aquí con Jesús, uno de los encargados de un taller y el cual también va a cerrar este evento que proporciona el Museo del INBA. Jesús, ¿qué opinas acerca de este taller? Bueno, me parece muy importante que el INBA tenga este tipo de actividades, yo creo que es de las pocas actividades que haya sido en la ciudad, que tengan ya tanto tiempo, que sean periódicas y que mucha gente está, ya sabe pues, o sea, está bien posicionada, viene la gente y conoce de este evento y pues yo he tenido la oportunidad de participar en varias ocasiones y es muy agradable pues convivir con los niños y darles la oportunidad de hacer alguna actividad creativa. ¿Qué invitación le puedes dar a todos los padres de familia para que atregan a sus niños a estos eventos? Bueno, pues que sabemos que en Ciudad Juárez de repente no hay muchos lugares, muchos espacios donde podamos llevar a nuestros niños, sobre todo gratuitos, ¿verdad? Donde si es una familia de dos, tres hijos, pues ya si cosa trabajo llevarlos al cine, a algún otro lugar, entonces aquí es una muy buena opción, donde además de que aprenden, se divierten y pasan un buen momento agradable, todos los, este, el tercer domingo de cada mes. Bueno, ya para terminar, ¿algún saludo que quieras mandar a una invitación? No, pues nada más, nuevamente reitero la invitación a que vengan, también este evento todos los, este, siempre termina con un espectáculo por ahí de la una de la tarde, el día de hoy también nos toca a nosotros este, animar ese espectáculo, vamos a presentar una obra de teatro de títeres que se llama El León Burlado. Para que asista. Sí, ok. Muchas gracias. Ándale a ustedes. Antes de empezar, les quiero comentar que el cuento que vamos a ver el día de hoy está basado en un pábulo. ¿Ustedes recuerdan lo que es una fábula? Sí. ¿Qué es una fábula? Sí, sí, sí. Entonces, una fábula es un cuento que tiene varias características, una de ellas es que los animales... La fábula, sí, fábula, no las fábulas. Otra característica de la fábula es que al final tienen una moraleja. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ya! Bueno, aunque se haya entendido en el mismísimo infierno, allí lo buscaré para que sepan quién es el rey de todo esto. ¡No me robáis! 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 ¡Matarle a mi herido! ¿Dónde está? ¿Dónde está ese fuerte? ¡Por acá! ¡Sinclinz! ¿Dónde está? Es por ahí uno, ese es ese! ¡Ese es el fuerte. ¡Ese es el fuerte! ¡Mira! ¡ Sergey! ¡Adiós! 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 ¿Sabes qué? ¡Yo creo que sí va a poder salir! ¡Sí! ¿Sabes a quién he visto aquí? ¿A quién, mi amor? ¡Al cazador! ¡Adiós! 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 ¡Ma! ¡Adiós! 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 ¡ corresponding desde antes! ¡Adiós! 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 Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias.